Al final del arco iris todo es feliz Yo luché para poder lograr Mi existir fue correr a un lugar sin fin Sueños que siempre fallarán ¿Por qué es que siempre yo fracaso? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Al mundo debería culpar? ¿O debería culparme a mí? Al arco iris todo veo las nubes pasar Mis planes sueños van a ser Desgracias serán Unos quieren la luz del cielo Yo siempre lluvia buscaré Ay babosa me asusta burra En tiempo Y yo así nunca ganaré No miento